Yo para hacerlo más práctico en estar cada rato cambiando entre Autocad y Revita Voy a tomar las medidas que ya están acá Lo que sí le voy a pedir aquí es Un y trabajar en vez de milímetros en centímetros ¿Sí? Centímetros con dos decimales Aceptar y aceptar No, 84 días, 59,4, perfecto ¿Cuánto es mi margen? Si medimos el margen Son 3 centímetros por 1 centímetro Aquí le voy a pedir al programa crear una línea Y aquí le digo esta línea, selecciona líneas y le digo de 1 centímetro Ahí, perfecto Todo esto es 1 1, 1 y este es 3 ¿Sí? Perfecto Tr nuevamente, esto con esto Esto con esto Esto con esto Y esto con esto Perfecto ¿Qué más? Aparte, tengo 4 centímetros Otra vez le digo crear línea Acá, y le digo desfase 4 Perfecto Lo estoy haciendo con detalle para que vean cómo funciona ¿Sí? Tranquilamente hubiera podido Traer el cat y que ahí termine esto Aquí le digo crear, ahora sí crear línea Le digo son 20 centímetros Desfase de 20 Pero de aquí hasta ahí Perfecto Cierro esto Ahí Luego tengo otro Otro texto Aquí 649 Debe ser 650 A ver una vez más Acá Ya, 649 Yo le digo copiar 650 ¿Sí? Vamos a los enteros Perfecto Siguiente 540 Copiar 5.4 ¿Qué más? Siguiente 5.96 Copiar 5.96 6 de una vez ¿Sí? Acá Entre este extremo Y este otro extremo 10.75 Esto es una medida Copiar 10.75 Perfecto Acá una vez más 10.80 Copiar 10.8 Siguiente 455 ¿Sí? Le digo copiar 4.55 Ahí sería ¿No? Ahí serían los márgenes Correspondentes que estoy manteniendo Ahora De acá Hasta acá Permítanme Crear 1.25 Y 2.10 Perfecto Aquí le pido Programar Otra vez Crear Línea 1.25 Ahí ¿No? Perfecto Y 2.10 Nuevamente 2.10 Ahí Ahora Ahora Aquí Otra cota No lo estoy mostrando Para no ir Entre uno Y otro Cada rato Acá otra vez Crear Línea 4.8 ¿Sí? Selecciono todo Y le digo Bueno TR No Ahí está Selecciono todo Esta cota Y le digo Bueno Ah no Perdón A ver Aquí Esto viene Hasta acá Esto viene Hasta acá Ahí ¿Qué más? Aquí hay otra cota A ver De cuánto Entre este extremo De 5.70 Copiar 5.7 Perfecto Ahí queda ¿No? 5.60 5.70 Perfecto Ahí está Parte Y Sigamos Termina Esto Para acá ¿Cuántas son las medidas? Ahorita les voy a pasar Primero tengo 0.42 0.91 O Hagamos lo siguiente Vamos a ver Acumulado ¿Sí? Acá Esto Bien Perfecto Y Aquí Línea Línea Otra vez Desfase 0.42 ¿Sí? Desde acá Hacia abajo Luego Otra vez 0.49 Otra vez 0.42 Ahora Va 1.09 1.10 Debería ser ¿No? Ahí Perfecto Y por último 0.45 Acá Permítanme un momento 5.40 Crear Línea 5.4 Ahí No Perfecto La siguiente Cota 7.65 Acá En este Último Tramo 2.25 Acá Nuevamente Lo mismo Crear Línea 2.25 2.25 Y bueno Por último Acá Cambio esto 3.15 3.15 Y es desde acá Hasta acá Perfecto Luego Logos Logos Ya Ahora Para medir Textos E imagens ¿Sí? Yo voy a hacer De manera Vamos a Suponer que esto Es para el estado Esa vivienda Y le voy a poner Acá voy a copiar El texto Que tengo ¿Sí? Dice Ya le puedo poner Crear Un texto De ahí ¿No? Estado Plurinacional De Bolivia ¿Sí? Le doy escape Digo que Cancelar Escape Permítame un momento Ver el texto ¿Qué tamaño De texto Tenemos Lo que estoy buscando? 0.6 Milímetros ¿Sí? Aquí le digo Duplicar Eh Duplicar 6 ml ¿Cuánto? 6 milímetros ¿Qué color? Con letra Negrita No me encuentro No me encuentro Al centro Está bien Lo traigo acá Por ejemplo Ahí Pero acá Me voy a permitir Me voy a permitir De manera rápida Pero no veo Aquí no me queda Otra que decirle Negrita ¿Sí? Duplicar Y aquí Guión Negrita ¿Sí? Ahí Le digo Aceptar Perfecto Ahí está No estoy colocando Los mismos textos ¿Sí? Eso ya se los dejo a ustedes Luego Le puedo crear Otro texto No Texto No Texto de etiqueta Crear Texto Y que diría evidentemente Ministerio En mayúscula Ministerio De servicios Y obras públicas Públicas Enter Viceministerio de transporte Viceministerio Perdón Ministerio De transporte Y podría ser Banco No Esto no Al final Transporte Esto Ok Escape Centrado ¿Sí? Ahí está Acá Está utilizando High 0.33 3 milímetros Perfecto Y lo tengo acá ¿No? Ahí Por ejemplo Y por último Crear Lo importante Banco Interamericano De desarrollo Banco Interamericano De desarrollo Rola B.i.d El bit ¿No? De tamaño nuevamente Tenemos 4.5 5 milímetros De ejemplo ¿Sí? Ahí Esto Igual Con Negrita Aceptar Ahora ¿Cómo Inserto Los logos? Esto puedo Bajar un poco Más Ahí Perfecto ¿Cómo Inserto Los logos? Insertar Importar Imagen Y acá Yo tengo Unos Cuantos Logos ¿Sí? Logos Tengo Lo que es El Banco Interamericano De desarrollo Perfecto Reduzco La escala Y esto Va a la derecha Por lo general Va a la derecha ¿Sí? Acá Y lo puedo Colocar ¿No? Lo hago un poco Más raro Ahí Otro logo Otra vez Insertar Importar Imagen Y en este caso El escudo nacional Ahí está Lo traigo Lo hago más grande Ahí por lo menos Entra Perfecto ¿Qué más? La parte Contratante Bueno aquí Yo le puedo poner Luego de la empresa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Insertar Digamos O Bueno Sí 30 Y de uno de estos Es el más 103 Creo que es el más El de mejor resolución ¿No? Y vuelvo a seducir Acá Perfecto ¿Lo puedo colocar acá? ¿No? Ahí ¿Sí? Acá Tengo unos textos Voy a reducir un poco más ¿Sí? Ahí lo voy a colocar Que me dice Crear Texto Y que dice Entidad contratante Aquí con Aquí como hay Esco Sí Con Contratante Dos puntos Acá le digo A la izquierda Y denme Tres milímetros De texto Entonces yo creo que es menos A ver Uno ocho Selecciono Y le digo No hay más Bueno Editar Dos milímetros Mantendremos ¿Sí? Duplicar Dos Milímetros Y le digo Dos Aceptar Perfecto Ahí se nota Y aquí Perfecto Ahora sí Puedo poner acá Por ejemplo Crear Texto de etiqueta Y acá le pongo En este caso A ver ¿Qué nombres tengo? Ruta Ruta Nombre del proyecto Nombre de la organización Podría ser ¿Sí? Aceptar Aceptar Escape Y le digo No Trece milímetros Me parece mucho Cinco Está creo Por demás En este caso Al centro Y al medio Sí Ahí Perfecto Un cinco No Con cuatro Siempre va a ser Duplicar Cuatro M M Ok Cuatro milímetros Aceptar Perfecto Ahí es más Que por demás ¿Sí? Yo lo voy a colocar Ahí ¿Sí? ¿Qué tamaño he utilizado? Dos cinco ¿Ven? No es muy grande Reduzcámoslo Duplicar Dos puntos cinco milímetros Y le digo Bueno Dos puntos cinco Vamos a aceptar Vamos a aceptar Perfecto Perfecto Y Exactamente ahí Perfecto Entonces Esto ya puedo ampliar El tamaño ¿No? Ahí Perfecto Acá Voy a hacer lo siguiente Copiar Una Y dos ¿Sí? Aquí dice Contratante Consultor ¿Sí? Aquí dice A ver Consultor Y aquí sí Le voy a poner Tiene que de texto De etiqueta 2.5 Acá Y le digo Autor No Perdón Tendría que ser El consultor Realizando la división Comprobado Por Y tanto Ok Solamente Y con esto Con lo que voy a programarlo Voy a tocar Acá Que sea el texto Izquierda Y el medio Perfecto Por último Otra vez Con copiar De acá Acá Y acá le digo Proyectista Proyectista A ver Proyectista Proyectista ¿Sí? Ahí Muevo un poco arriba Y coloco nuevamente Creado por Texto de etiqueta Y en este caso Sería Autor ¿No? Ok Perfecto Ahí está 2.5 Muevo Muevo acá Ahí el margen Acá igual el margen Regulamos eso ¿Sí? Ahí ¿Qué tamaño de texto? 2 milímetros ¿Cuánto estamos utilizando? 2.5 Está bien ¿Qué más? Acá Igual 2.5 Está bien Fiscalización Consultor Y aquí Fiscalización Fiscalización Puedo poner Crear Otra vez Insertar Imagen Importar una imagen Y en este caso Bueno digamos que Igual Realmente Lo Y lo coloco acá Y otra vez Eso es lo que tú Busco ¿Sí? Acá Ahí Perfecto Ahí Y otra vez esto Copiar Desde Acá Hasta acá ¿Sí? Perfecto Luego nuevamente Por último Copiar Y aquí es El nombre del proyecto 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 Dos puntos Ya Y aquí sería Crear texto de etiqueta Acá Sería Nombre del proyecto ¿No? Nombre Nombre del cliente Nombre del proyecto O nombre del edificio ¿Sí? Nombre del edificio Por lo general Ok Ok ¿Qué tamaño de texto? Aquí está Que es 3.8 4 milímetros Lo voy a colocar Y es Al medio Y aquí en cara De que entre Todo esto ¿Sí? Ahí Y esto igual Con negrita Perfecto ¿No? Puedo seguir Configurando Más cosas Yo directamente Le voy a poner Voy a De una vez Saltar alto Y le voy a decir Nombre del plano Y le digo Ok Nombre del plano Esto es Al centro Y con seguridad Debe ser 3.8 Exactamente 4 milímetros Ahí lo voy a dejar Lo voy a extender Que entre Todo ese ancho El nombre ¿Qué más? Esto No Ay, no, no Ay, perfecto Solamente me queda Crear Copiar De acá De acá Hasta acá Y aquí Escala Escala Dos puntos Perfecto Y aquí Crear Texto de etiqueta Y le digo Escala Y le digo Aceptar Ahí está Esto igual Al centro Aquí tamaño de texto Dos cinco Está bien Por último Copiar Acá 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 Aquí es Fecha Fecha Código Y plano Y plano Plano Dos puntos Perfecto Acá le voy a poner Crear Texto de etiqueta Número de plano Número, número, número Número de plano Añadir Aceptar Cuando ya tenga La cantidad deseada Es decir Le voy a añadir El sufijo Que tanto pide El programa Si Un centro Un plan Perfecto Fecha Lo mismo Insertar Que haber familia No, no es que haber familia Perdón Yo estoy mal Es crear texto De etiqueta Ahí Y le digo Fecha Fecha de la emisión Del plan Si Aceptar Y aquí le pido Parte superior Al centro Y lo muevo acá Esto va a ser Por lo menos Tres milímetros Ahí está Perfecto Con eso está Gran parte de mi cadena Yo le puedo pedir Crear Nuevamente Yo les voy a pasar esto Guardar como Familia Y le voy a poner A uno Personalizado A uno A uno Personalizado Y le digo Guardar Y cargar en proyecto Y cerrar Un modelo de luz Plana Ok Ya perfecto Se ha cargado Pero Si yo le selecciono Esto Por ejemplo Le digo Dame A uno Personalizado Ahí está Todos los que hemos Comenzado Con el consultante Proyecto CDL Falta Consultar Proyectista Tanto Fiscalización Proyecto CDL Edificio Del socavón No tiene nombre Tampoco Estamos trabajando Con ninguna escala Así que directamente Acá A sección 1 Arrastro Y ahí quedaría Aquí hemos dicho Títulos sin línea Y aquí lo voy a traer Y luego tengo Lo que son Ah no Todavía este plano No Ya estoy mal En el siguiente video Vamos a ver Cuáles son los elementos Que vamos a traer A este plano Gracias Gracias Gracias